La derrota del equipo generaleño caló hondo en el seno de la institución. Luego del partido contra Carmelita, tanto miembros de la junta directiva como jugadores y cuerpo técnico tuvieron una encerrona por más de dos horas y media. Ahí se dejaron decir todas las inconsistencias que ha tenido el equipo que vino a menos en este torneo de verano y pasó de ser líder a ubicarse a cuatro puntos de la zona de clasificación. Previo a esta encerrona, Mauricio Wright dijo sentirse preocupado por el rendimiento del equipo. Afirma que la miel de la primera vuelta los empalagó, y eso es algo que se debe corregir. Creo que indudablemente hemos venido cediendo terreno en los últimos partidos de visitante, ahora de local también. Bueno, esto es un llamado a atención para todos, tenemos que replantear cosas, replantear objetivos acá. Yo creo que mucha miel en las primeras fechas nos empalagó, o nos sentimos empalagados en este momento porque el equipo con la misma gente pues mostramos otras cosas. Así que tenemos que valorar bastante bien qué es lo que está sucediendo en el equipo para tratar de retomar las cosas positivas que estábamos trabajando anteriormente. El bajo rendimiento del equipo se nota incluso en las gradas. Este miércoles la afluencia de personas fue muy baja, tomando en cuenta el ambiente que se vivía en el estadio en los duelos de la primera vuelta. La afición tiene razón de molestarse también, yo soy más molesto, imagínese, si nosotros empezamos a mostrar una cara, y ahora tenemos otra, parecemos en los tiempos de Massinger el varón, una media cara de un lado, media cara del otro, y somos gente que nos hemos confundido, o sea, nosotros nos hemos confundido, obviamente, no estamos haciendo las cosas bien, ni siquiera estamos derrochando la energía que estamos derrochando al principio, porque es que usted puede perder un partido, pero hay miles de formas de perderlo, y nosotros hasta cuando nos sentimos ya otra vez con el agua hasta el cuello fue donde tratamos de reaccionar. Por ahí yo también traté de hacer algunos cambios y ver algunas cosas, ver algunos jugadores, saber qué me pueden dar, qué pueden aportar en momentos difíciles, porque el fútbol no es solamente momentos fáciles, el fútbol se compone de los momentos difíciles, ahí verdaderamente se ve quién es quién. En las fáciles es muy bonito, todo el mundo tira taquitos, tira ole, pero cuando las papas queman, como dice el dicho, ahí es donde uno tiene que ver quiénes son los que tienen la personalidad de jugar. Yo hay gente, y hay muchachos todavía que no los tengo muy claros en el juego, y tengo que ponerlos para yo poder tener algo más claro de aquí al cierre del campeonato. Uno de los jugadores más señalados es el delantero brasileño Clayton Yanuario, quien dicho sea de paso fue el más limitado durante el duelo contra Carmelita, y ha aportado muy poco en ataque al equipo durante esta temporada. Durante el juego la afición se metió con él en cada intervención que tenía, y aún más cuando erraba los pases. A pesar del bajo rendimiento, Mauricio Wright afirma que debe ponerlo para ver de qué está hecho, y sacar un balance de lo que le puede aportar en el resto de temporada. Lo de otros jugadores, yo tengo que ponerlos, porque tengo que verlos, o sea, es lo que tengo en la planilla, yo tengo que ver qué me dan, y la única manera de que yo pueda valorar a los jugadores es adentro de la cancha. Yo puedo entender que, hey, de repente a mucha gente no le gusta, pero es lo que yo tengo, y tengo que ponerlo para ver si puedo seguir contando con él o no, porque en este momento, con las ausencias que he tenido, tengo que echar mano de todo lo que tengo, y la única manera que yo tengo de saber si un jugador me puede responder sí o no, es adentro de la cancha, y yo ahí voy a tomar las determinaciones de lo que corresponda para lo que viene. Pese a la mala racha, en el equipo esperan reponerse y salir avantes para buscar meterse en semifinales. ¡SUSCRÍBETE!